Por mí que se vaya a la verga, así al chile güey, al chile por mí que coma verga, así, si la decisión es mía, mi decisión es que se vaya a la verga, dale agua Qué mamón, pues como que qué mamón, si me quería matar, me quería matar, güey, todavía le voy a dar agua, que se vaya a la verga Qué debería de hacer, eh, no seas así, dale agua, me burlaré de él en su puta cara Ah, pinche pescado gilipollas, se creía bien vergas, hijo de su puta, le voy a mear encima, eh Saludos para Grunger Curve, muchas gracias por los 100 bits, dale agua No le quiero